Gracias, Presidenta. Miren, llevo cuatro años y pico en política, los cuatro que llevo en esta Cámara, y antes de entrar al Congreso, como espectador, me hacía la pregunta de si habría alguna situación en que el Partido Popular y el Partido Socialista se pondrían de acuerdo. Recuerdo bien cuál era mi opinión, pues suponía que en caso de una catástrofe nacional o de una necesidad extrema, sí se unirían. Es más, les confieso que cuando comenzó la pandemia y tomamos conciencia de la entidad y gravedad, incluso aquí, estando en la Comisión de Sánida, muchas veces pensaba, con tanta muerte y ruina, el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es inminente. Pero no. Los españoles muriendo y arruinándose, y aquí no había acuerdo para las muy necesarias prórrogas del estado de alarma, por ejemplo, un estado de alarma que se sostuvo gracias a Ciudadanos, tampoco para negociar un presupuesto, el más importante en la historia reciente de la democracia, que nosotros negociamos hasta el final y conseguimos cosas, pero para eso el Partido Popular tampoco, porque los conservadores y socialistas de España están condenados a no entenderse ni en las circunstancias más duras de nuestro país. ¿Qué asunto de importancia capital puede unirles? ¿Existe alguno? Sí. Pero no es la ruina y la muerte cebándose con nuestros compatriotas. No. Es repartirse los jueces y RTVE, siendo esto último lo que se ha perpetrado entre estas paredes entre el día de ayer y de esta mañana. Y les voy a decir lo que siento. Siento tristeza y siento vergüenza. Tristeza porque ustedes están abocando a España a depender siempre de los populismos y del nacionalismo por su incapacidad para hablar entre ustedes, como les pedimos desde el inicio de esta legislatura. Vergüenza porque, por mucho que yo quiera explicar que no todos los políticos somos así, esto hace pedazos la imagen de toda la política de cara a los españoles. Ustedes han perdido la toma de tierra. Salgan ahí fuera y pregunten a los españoles si quieren que ustedes hablen o negocien y para qué. ¿Cómo le van a explicar a quien se ha arruinado o ha perdido a su padre que el acuerdo más importante al que llegan ustedes es repartirse RTVE y las cuotas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero ustedes en qué planeta viven? ¿No se les ocurre mejor servicio a España que repartirse los jueces y la RTVE? Miren, nosotros, ciudadanos, conseguimos que hubiera un concurso público y se puso en marcha. Lo apoyaron por motivos cosméticos, confiando en adulterarlo desde el principio. El concurso se puso en marcha. Nombramos un comité de expertos con personas muy prestigiosas que iban a seleccionar de entre los candidatos a los 20 que considerasen mejores. Esas fueron las reglas que nos dimos todos y que pusimos en marcha. Los expertos eligieron a esos 20 candidatos. El PP, PSOE y Podemos vieron que no entraron, que no consiguieron adulterar y forzar ese comité de expertos a seleccionar a quienes ellos querían. Y claro, cuando los expertos dijeron que estos son los 20 candidatos, ustedes les respondieron que, ¿pero ustedes con quién se creen que están hablando? Somos la soberanía nacional. ¿Cómo se les ocurre decirnos a qué candidatos votar? Los expertos alucinan, les invito a que los lean y les escuchen en estos días. Desde aquí quiero agradecer su trabajo y desearles lo mejor. Aunque entiendo que cuando vean a un diputado acercarse, cambien de hacer a partir de ahora. Otra cuestión son los candidatos. Han hecho pasar por la comisión de nombramientos a todos los candidatos en plena pandemia, cuando estaban negociando el Consejo de Administración en la habitación de al lado. Y quien quiera que vea las comisiones de nombramientos y las preguntas que se hacían a los candidatos, quién se leyó los currículum, quién se leyó los proyectos y quién les daba la sensación de que estaba todo absolutamente decidido. Pero si es que ni siquiera han guardado las formas de esperar a la comisión de nombramientos del Senado y ya han dicho a quién van a votar en el Senado también, a qué candidatos van a votar en el Senado. Lamento decir y lamento mucho decir que no vamos a votar. Y se lo digo porque hay gente muy válida ante los candidatos, pero han adulterado ustedes todo el proceso. Y ahora una evidencia. El más valorado de todos por el comité, tras el triste fallecimiento de la señora Gómez Montano, es el señor Javier Montemayor. Con bastante diferencia con respecto a los demás. ¿Lo van a votar? Hoy veremos cuántos votos cosecha el señor Montemayor. En cambio, por lo que hemos visto hoy, sí van a votar al número 55. No votan al 1, pero sí van a votar al número 55. Un señor y señores del Partido Socialista, miren lo que van a votar hoy, que escribe de Rubalcaba, ya muerto, el monaguillo conspirador en el blog de Podemos. ¿No les da vergüenza votar esto? ¿No les da vergüenza meter a un tipo así en el Consejo de Radio Televisión Española a ustedes un poco de dignidad con los suyos? Miren, mi grupo no va a participar de esta pantomima. Ustedes han faltado el respeto a los expertos. Ustedes han faltado el respeto a los candidatos. Y ustedes están faltando el respeto de los españoles. No se extrañen cuando ya nadie vea ni escuche la Radio Televisión Española. Y todos ustedes, ustedes y ustedes y ustedes serán los responsables. Muchas gracias. 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 Gracias.